Con un porte original no tiene de ningún otro Su mente no disbarea ni se cree muy poderoso El poder lo hizo mi padre Pero yo también lo gozo De seguido tomo vino con los músicos tocando Y hacia bandas y a norteños lo que importa es el relajo Larga agarro la pisteada Pocos me siguen el paso Agradezco, quiero mucho a mi padre y a mi madre Siguen las generaciones y seguimos pa' delante Esta vida es muy pesada No defraudaré a mi padre Muestras de agradecimiento recibo de compañeros Nos cambió mucho el destino Manejar esto sabemos Hoy seguimos como antes Que empezara el refuego Hay placeres no se acaben El dinero mucho menos Entonces se acaba todo En la vida hay puro bueno Y yo he sabido ganarlo Pues mi padre es buen ejemplo Me llamo Ismael Zambada Me apoda el Mayito Gordo Mi hermano Flaco y Vicente Al igual que yo dan todo Pa' que mi padre no falte Hoy siempre tendré el trono Gracias por ver el video Gracias.